Es un placer para mí presentar a la profesora Diane Davis, quien es la Charles Dyer Norton Professor of Regional Planning and Urbanism at the Harvard Graduate School of Design. Entrenada como socióloga, los intereses de la profesora Davis son las relaciones entre la urbanización y el desarrollo nacional, la gobernanza urbana comparativa, prácticas de conflicto en ciudades, violencia urbana y nuevas formas territoriales de la soberanía. Sus libros incluyen Transforming Urban Transport, Cities and Sovereignty, Discipline and Development, Middle Classes and Prosperity in East Asia and Latin America, Irregular Armed Forces and the Role in Politics and State Formation, and Urban Leviathan, Mexico City in the 20th Century. Diane, the floor is yours. Diane Davis, Thank you, Mauricio, very much for the introduction. Welcome, everybody. I'm, as Mauricio has just mentioned, I'm Diane Davis, and I'm the co-chair with my colleague Gabriela Soto-Lavellaga of the Mexico Faculty Committee at the David Rockefeller Center for Latin American Studies. And I am so excited to be able to have the role of moderator in this session today. I wanted to just inform the audience that this is the second in a series of talks we will have this semester, and we will continue again in the spring, but maybe on a different theme. This fall, we're thinking more about shifting scales of power in the context of Mexico, thinking a lot about the changing territorial scope of what we mean by Mexico and the fluctuating significance of different boundaries within and delimiting Mexico and how power in the country is executed and negotiated from the local to the regional and to the national and and even global. And speaking of the global, this is a second in a series. We had a wonderful event two weeks ago, moderated by Gabriela Soto-Lavellaga with Christy Thornton and other colleagues to focus a little more on the international development scale in which Mexican foreign policy over-determined in some ways or Mexican trade policy was adopted and influenced the global trade system. So we were thinking more globally. This week, we are so excited to have Pablo Yankelovich speaking about his award-winning book called Los Otros, Race, Norms, Corruption, and Immigration in Mexico. And that kind of brings us down again to the border, borders between the nation and the globe. In his focus on immigration. I think that I'm not sure, Morris, who mentioned that our speakers, we have two speakers. Pablo will speak about his book and a commentator. Let me just give a quick bio and then turn it over to them. They will give their presentations in Spanish, but then we'll open it up for questions. We'll take questions in the chat and either English or Spanish. Pablo Yankelovich is a professor and director of the Center for Historical Studies at Colmex, El Colegio de Mexico. And his research focuses on contemporary Latin American history, the history of exiles, and political refugees in Latin America, as well as the history of migration and revolution in Mexico. And he has multiple important works, including European and Latin American social scientists as refugees, emigres, and returned migrants, which was co-edited. Another book, Raza y Política en Hispanoamerica. Immigraciones y Racismo, Exiles and the Politics of Exclusion in the Americas, Desables o Inconvientes, about the frontier, the northern border of Mexico during the Revolutionary Period. I'll stop reading all his books. It would take more time than we have because we want to hear from him. And after Pablo gives a short overview of his book, which won the 2021 Howard F. Kline Book Prize in Mexican History of the Latin American Studies Association, we will hear a short commentary from Jose Moya. Jose is a professor of history at Barnard College and taught previously at the University of California, Los Angeles. He specializes in the history of Latin America and global migration, and he directs the Forum on Migration at Barnard College and the Columbia University Institute of Latin American Studies. And he's the author of, among other books, Atlantic Crossroads, Webs of Migration, Culture and Politics between Europe, Africa, and the Americas, as well as the Oxford Handbook of Latin America and the Americas. So, without further ado, I'm going to turn the floor over to Pablo. Pablo, take it away. Pablo, take it away. A David Rockefeller Center for Latin American Studies, a Diane y a Gabriela Soto, que son co-directoras del programa, a Mauricio Benítez, el director de la Oficina México, y mi agradecimiento también a mi querido colega José Moya por estar también aquí en esta conversación en torno a un libro publicado el año pasado por el Colegio de México, el libro Los otros, raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México entre 1900 y 1950. Entonces, mi conversación de esta primera parte de este seminario tiene que ver con la historia un poco de este libro y lo que en este libro planteo o pretendo explicar. Bien, el origen de este libro se ubica en mis trabajos anteriores, que tienen que ver estos trabajos con exilios y refugios en América Latina y particularmente en México. Como todos ustedes saben, México es un país que ha destacado en América Latina por su política de asilo a perseguidos políticos fundamentalmente. Y esta política de asilo, sobre todo los estudios de esta política de asilo y mucho más las conmemoraciones de esta política de asilo, la manera en que se festeja o se refiere a esta política en el espacio público, ha tenido un curioso efecto en México. Y me refiero a la manera en que la memoria la historia histórica sobre estas experiencias de refugio político se ha proyectado para alterar el sentido de lo que por un lado es o ha sido el asilo político en México y por el otro lado la migración en México. Pero, ¿a qué me refiero? A la idea de que México, si bien es un país abierto a los perseguidos políticos, ha generado la extraña percepción de que también es un país abierto a la migración en general. Hasta hace relativamente muy pocos años, en México reinaba de manera muy cómoda la idea de que este es un país abierto donde todo mundo es muy bienvenido. Bien, la idea de este libro es poner un poco las cosas en su lugar, un poco más en orden, para mostrar que lamentablemente México y sus políticas de migración se parecen muchísimo al resto del mundo. Es decir, que el asilo en México es una excepción a la norma migratoria que es y fue profundamente restrictiva. Y en algunos momentos esa misma política migratoria no solo fue restrictiva, sino que fue abiertamente prohibicionista. Y en todo caso, lo que habría que explicar, pero no es el caso de este libro, es por qué normas tan restrictivas tuvieron siempre una excepción, que es el asilo político. Entonces, lo que este libro se propone es abordar, estudiar la norma y no la excepción, colocando a México en las coordenadas de un hemisferio, que es el hemisferio americano, para mostrar las maneras en que primero se entendió, luego se legisló y más tarde se gestionó administrativamente la migración de extranjeros y la naturalización de extranjeros en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué en la primera mitad del siglo XX? Bueno, este es un problema que tiene que ver fundamentalmente con las fuentes, con los documentos históricos sobre los cuales quiero hacer referencia un poquito más adelante. Bien, este libro tiene como principal objetivo estudiar la extranjería. ¿A qué me refiero con extranjería? Me refiero a los extranjeros que residen en México, que recibieron en México de manera regular o irregular, y a los extranjeros que, recibiendo en México, desearon dejar de ser extranjeros para convertirse en mexicanos, es decir, en mexicanos por naturalización. Para mí, estudiar la extranjería es una, o representa una oportunidad, una vía, una ventana, una estrategia para explorar las cuestiones que realmente me importan de fondo, que son los procesos de construcción nacional, los procesos de gestación y de reproducción de identidades nacionales, porque para mí, y particularmente en el caso mexicano, entender esto es central, las identidades son representaciones de lo que unos se sienten que son y otros se sienten que no son, y esas identidades han tenido una extraordinaria incidencia en la formulación y en el diseño de las políticas migratorias y de naturalización, particularmente, el caso que yo estudio, es el mexicano. Es decir, las leyes, las normas, en gran medida fueron creadas, en el caso mexicano, a partir de esas representaciones, de esa imaginería nacional, antes que en realidades tangibles y, sobre todo, medibles. Hasta hoy, hasta el día de hoy, en México no hay un registro que permita conocer cuántos extranjeros en condición regular residen en el país. Como tampoco hay un registro histórico de la cantidad de extranjeros que dejaron de serlo para convertirse en nacional. Sobre estos últimos, sobre los naturalizados, recién la estadística ha empezado a registrarse a partir del año 2007. Antes del 2007, los únicos estudios cuantitativos en torno a extranjeros son los que hemos realizado nosotros, entre otros, lo que está presente en el último capítulo. Ahora, si ustedes quieren saber hoy, por ejemplo, cuántos italianos viven hoy en México, o cualquier nacionalidad, no importa, es imposible saberlo, no hay manera de saberlo. Hay aproximaciones sensales, hay un registro nacional de extranjeros que no sirve para mucho, porque solo registra las entradas de las personas, pero no las salidas de las personas. Y si esto sucede hoy en México, ustedes se podrán imaginar lo que sucedía hace un siglo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿sobre qué bases se tomaban decisiones en materia de migración y naturalización? ¿Cómo se definían esas políticas? ¿De dónde sacaban los datos para definir políticas? Una buena parte de esas decisiones se tomaban sobre la base de lo que las autoridades se imaginaban, sobre lo que creían saber, sobre los prejuicios o las simpatías sobre orígenes nacionales o étnicos de inmigrantes. Y una buena parte de esas decisiones están ancladas, están fijadas en eso que llamamos identidad. Entonces, para mí, detenerse o interrogar los dispositivos de exclusión presentes en las prácticas de inmigración, en las prácticas de naturalización, son, decía yo, oportunidades para ver cómo las naciones se miran a sí mismas y cómo se miran en relación a otras naciones. Es posible pensar la extranjería como el arte, el arte ego de la nación, un espejo en el que se reflejan filias y fobias, pulsiones, atracciones, rechazos, que aluden a maneras en que las comunidades nacionales, en este caso la mexicana, cuenta su propia historia y al lugar que ocupan los extranjeros en esos relatos de nación o relatos identitarios. Ahora bien, aproximarse a la forma en que se gestiona la extranjería, se procesa la extranjería, se legisla y luego se actúa frente a ella, es una manera de estudiar la forma en que se constituye un Estado y también la manera en que se integra una nación, autorizar o no autorizar un ingreso, otorgar o no otorgar una carta de naturalización, está definiendo maneras en que la comunidad política se va a conformar. Y cuando hablo de comunidad política yo hablo de lo que entendemos por nación, por nacionales. y la legislación, que es una de las vertientes que explora este libro, pero solo una, en realidad dice bastante poco de movimientos de población, de composiciones, de motivaciones, sobre por qué se legisla así y por qué no se hace de otra manera. Y en ese sentido, para mí, en la factura de este libro, me resultó sumamente útil estudiar las percepciones sobre los extranjeros que llegan, como también sobre los nacionales que abandonan el país, como el motor a partir del cual se toman decisiones. las percepciones definiendo, digamos, políticas de inmigración y asumiendo los costos que esas políticas tienen. Ahora, es un caso muy paradójico, muy paradójico. Se trata de una nación que vio fracasar todos los intentos por promover una inmigración. Nunca recibió corrientes significativas de población extranjera. Hasta la fecha, el segmento de extranjeros regulares en México no llega al 1% de la población total del país. Sin embargo, en consonancia con el proceder de las naciones de alta inmigración, Estados Unidos o Argentina, México instituyó una de las normas migratorias y de naturalización más restrictivas de América. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de restringir la presencia extranjera si han sido minúsculos sus aportes a la población nacional? Esta es una de las preguntas centrales que intenta resolver el libro. Es decir, la puesta en marcha de la política restrictiva tiene lugar en un momento en que, en un momento de la historia mexicana, los años 20 y los años 30 del siglo pasado, en que el volumen de emigrantes, de mexicanos que se van, supera con creces el número de inmigrantes extranjeros. Es decir, México instituye las normas más restrictivas en materia de inmigración cuando eran más los mexicanos que se iban que los extranjeros que llegaban. Esta es una primera gran pregunta sobre la cual se construyen algunos capítulos de este libro. Pero además, pero además, en una nación como la mexicana, que ha salido de una revolución, una nación lacerada, lastimada por prejuicios étnicos y con un estado posrevolucionario que hace alarde muy tempranamente de políticas antidiscriminatorias, racialmente hablando. ¿Cómo explicar? Esta es la segunda gran pregunta en el libro. La potente racialización de las políticas que regulan la extranjería en México. La restricción y la prohibición en México, en la primera mitad del siglo XX, tiene un vector racial claramente. Hay razas prohibidas y razas permitidas en su ingreso. Bien, yo diría de que estas preguntas en la historiografía mexicana son relativamente nuevas. La razón de eso muy bien no la sé, pero tengo algunas intuiciones, porque esto no se había estudiado antes. Una de las razones podría ser de que, bueno, es tan minúsculo el tamaño de las comunidades extranjeras en México, tan marginal a la historia nacional, al relato nacional, que esa marginalidad también se instala en la propia historiografía. A diferencia de la historiografía norteamericana, por ejemplo, o la historiografía argentina, o la historiografía uruguaya, o la historiografía brasileña. Aquí habría una simetría entre las, los reducidas comunidades y lo marginal del tema en el campo de la historiografía. Hay otro problema que no es menor, que no es menor, es la ausencia de documentación para estudiar estas cosas. Y hay otro problema que es mucho más interesante, creo yo, que es la absoluta invisibilidad, hasta hace no más de 25 años, del tema racial en México. La raza y el racismo en México no es una preocupación académica hasta más o menos principios de los años noventas, cuando se instala esto como problema en la esfera pública, sobre todo a partir del levantamiento zapatito. Bien, estas son cuestiones que pueden ayudar a explicar por qué no estos temas, que en otras realidades están muy estudiadas, en el caso mexicano no. Pero además, esto que yo señalaba hace un momento, el enorme peso historiográfico y el enorme peso identitario de las políticas de asilo político, proyectando una imagen equivocada de que esta apertura hacia extranjeros perseguidos es exactamente la misma hacia cualquier extranjero. Recientes investigaciones, en el caso de México, han empezado a poner también en tela de juicio esta política de puertas abiertas hacia los perseguidos políticos, mostrando sombras y luces en esta política, sobre todo claramente a partir de investigaciones realizadas en torno al cierre de fronteras y prohibición de ingresos de perseguidos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en línea paralela, coincidiendo en la misma temporalidad con la apertura al exilio republicano español. Bien, ahora, ¿yo qué hice en este libro o qué pretendía hacer? Básicamente identifiqué espacios de coincidencia entre saberes científicos, básicamente venidos de la antropología y la demografía, con políticas y técnicas de control y regulación de la inmigración a escala global para luego bajarlo al caso mexicano. ¿Y qué estudio? Estudio un país atravesado por una revolución que promete una completa refundación del orden económico, político y social y sobre ese escenario, cómo impactan un engrosamiento significativo de la llegada de inmigrantes de orígenes nacionales muy alejados de los entonces conocidos. Estoy hablando de gente que empieza a llegar de Medio Oriente, de Europa, del Este y de China en un engrosamiento que tiene que ver básicamente con las prohibiciones y el cierre de la frontera en el norte de México, gente que antes iba a Estados Unidos y que ahora llega a México y que llega a México no precisamente para quedarse, llega a México para establecerse aquí en muchos casos hasta tanto tratar de pasar la frontera para establecerse en Estados Unidos. Entonces estamos en un momento también fundacional de esto que hoy tiene una enorme, enorme dimensión y que define uno de los perfiles de México de hoy, que es México como país de tránsito. Solo de que en aquel entonces esto no costó mucho trabajo descubrir esto. De que la gente que estaba llegando en algún momento desaparecía de los registros porque pasaba de manera irregular por la frontera norte hacia Estados Unidos. Entonces fueron años además, fueron años además, en donde se produce un fenómeno que también es único en el espacio americano, que es el retorno compulsivo de migración mexicana en Estados Unidos a partir de las crisis económicas en Estados Unidos. En los primeros años de la década de los 20 y por supuesto la crisis del 29-30 que devuelve a México centenares de miles de mexicanos que estaban trabajando del otro lado. Entonces esta presión de mexicanos de retorno está redefiniendo las fronteras de las políticas migratorias en México. Todo esto pasa en la primera, en las primeras décadas del siglo pasado. Entonces el libro lo que propone es un recorrido, una trayectoria por las normas de migración y de naturalización para desbordar la textualidad de las leyes y las reglamentaciones y dar cabida a las posturas políticas, a las formas de procesar la memoria histórica frente a los extranjeros y a convicciones fundadas en lo que entonces se creían políticas o posiciones con valor científico. Entonces por el libro defilan expertos, técnicos, funcionarios, burócratas que intervinieron en la construcción del andamiaje normativo que además son mucho en opinión pública, hay mucho debate sobre todo en prensa en torno a esto. Ahora, ejecutar políticas migratorias, montar un aparato que se llamó departamento migratorio y montar una estructura a lo largo de todo el país requiere de recaudos presupuestales para poner en marcha esta infraestructura, para contratar una burocracia, etc. Este libro propone otra cosa más que es medir la distancia entre lo que dice la norma y lo que sucedió en la práctica. Es decir, ¿hubo eficacia en el cumplimiento de las leyes? ¿Cuáles fueron los problemas para cumplir las leyes? Es decir, calibrar esa distancia es motivo de algunos capítulos también en este libro. Es decir, ¿cuáles fueron las razones que distanciaron a las normas de las prácticas? Eran problemas financieros, eran problemas de carencia de personal profesionalizado, eran asuntos administrativos, eran asuntos políticos derivados de la escasa moralidad de los funcionarios. Y con esto voy cerrando porque el libro revisa el papel que jugó la corrupción en los esfuerzos por regular y controlar la inmigración y la naturalización de extranjeros en México. Hay un capítulo en este libro, El negocio de la migración, que tiene que ver con el papel que juega las redes de soborno y extorsión en las prácticas migratorias de México. Entonces, para terminar, el libro trabaja por un lado con Estado y extranjería, por otro lado trabaja con raza y nación y en un esfuerzo por medir, revisar la génesis y el desempeño del servicio migratorio en México en la primera mitad del siglo XX. Termino señalando por qué la primera mitad del siglo XX, porque este libro fue posible, entre otras cosas, porque pudimos tener el privilegio de acceder por primera vez a fondos documentales que lamentablemente se han vuelto a cerrar, que son los archivos migratorios del Estado mexicano. Y en estos archivos migratorios aparecen una determinada cantidad de cosas que hicieron posible que nosotros podamos investigarlas. Estos archivos están cerrados al acceso público en los últimos 70 años, de tal manera que nosotros pudimos llegar en nuestra indagación hasta 1950. Esa es la razón fundamental por la cual revisamos solo la primera mitad del siglo XX. Yo hasta aquí llegaría y le daría la palabra a José, creo que es quien va a hacer los comentarios. Muchas gracias. Gracias Pablo, José, por favor. Gracias Pablo, ha sido un placer, así que felicitaciones por este, yo creo que es tu magnum opus, así que te puedes jubilar ya y descansar si quieres. De verdad que es una brillante integración de diferentes tipos de historia, historia, de historia intelectual, y no solamente de las ideas de los personajes más célebres, sino de aquellos que son casi desconocidos. Historia política, incluyendo actores no estatales, agentes de inmigración, coyotes, gremios profesionales, asociaciones y logias de inmigrantes. También tiene un elemento de historia legal, obviamente, institucional. Pero aquí es lo importante, ya lo mencionaste un poco, que no es solamente las normas, sino las prácticas, incluyendo prácticas burocráticas, no solamente informales, sino confidenciales y medias secretas. Así que es un poco las normas y la realidad, ¿no? Tiene elementos de historia económica, lo que mencionaste del negocio de la inmigración, de los coyotes, de la corrupción, pero también del turismo, que no lo mencionaste. Y hasta tiene elementos de historia social, que es el perfil sociológico de aquellos que solicitaban naturalización, y también los relatos de los inmigrantes. Y lo que habíamos arreglado para que yo hiciera un poco poner el trabajo de Pablo en un contexto comparativo, y primero lo que quería hacer era cuatro puntos específicos en que yo creo que el caso de México se asemeja al resto del caso del hemisferio occidental y difiere del resto del mundo. Y después un poco comparar México con otros países del hemisferio, ¿no? El primer punto es que los controles de inmigración y nacionalidad que Pablo estudia hoy en día son casi globales, existen donde quiera. Pero en el periodo que Pablo estudia, eran distintivos de las Américas. Este aparato de control de inmigración, de movilidad, de nacionalidad, no existía en el resto del mundo. Por dos razones básicas. Uno es que el flujo migratorio más grande de la época, bueno, desde el mediado del siglo XIX a mediado del siglo XX, el principal era el transatlántico y se dirigía a países americanos, a los Estados Unidos en principal, pero a la Argentina, que como proporción de la población, los inmigrantes llegaron, el europeo llegaron a ser el 30% de la población argentina, el doble que el caso de los Estados Unidos, que fue en su punto máximo, 1910, 15%, Brasil en tercer lugar, no, Canadá en tercer lugar, Brasil, Cuba, Uruguay, también poco, porque un lugar, un país pequeño, pero fue el 35% de la población, quizás el más alto de todo el mundo. Y después México, aunque México no es un país, no se considera un país de inmigración como Argentina, Uruguay, Cuba, comparado con el resto de América Latina, si lo ve, llegaron más de un cuarto de millón de inmigrantes, mucho más que en Chile, que sería el próximo, que en Venezuela, que en Perú, ¿no? Así, una era esa, porque el flujo se dirigía más bien hacia los países americanos, pero la otra es que los otros flujos migratorios principales de la época se dirigían a colonias, que se yo, a Argelia para los franceses, Suráfrica, Nueva Zelandia, Australia para los británicos, o se dirigían a, ah, otro importantísimo, el flujo enorme de chinos y de indios a las colonias británicas del sureste de África, a Birmania, a Siam, a Tailandia, a Singapur, o eran flujos dentro de las fronteras de los imperios, del imperio ruso, el gran movimiento hacia, hacia el este, de la Rusia asiática, dentro del periodo de Habsburgo, el húngaro, el otomano, etcétera, ¿no? Y en estos contextos, el concepto de nacionalidad, pues, ni existía, de naturalización tampoco, y aún de ciudadanía, era muy flojo, porque en estos contextos imperiales o coloniales, la población era más súbditos que ciudadanos. Así que esto de la cuestión de la ciudadanía, de la naturalización, es una cuestión de estados nacionales, no de imperios y colonias, y la mayoría de las Américas, ¿no? La otra diferencia clave entre el hemisferio occidental, América, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido restrictivo de Estados Unidos, y el resto del mundo, es que el reto a la unidad nacional, a la homogeneidad cultural nacional, no venía de los que entraban, sino de los que ya estaban adentro. El reto venía no de los inmigrantes, sino de la pluralidad cultural, étnica dentro de estas naciones, sobre todo, de aquellos grupos étnicos, minorías étnicas, que tenían aspiraciones etnonacionalistas y separatistas. los vascos, los catalanes, los gallegos en España, los escoceses en el Reino Unido, los irlandeses en el Reino Unido, los flamencos en Bélgica, los corzos en Francia, todo. Docenas de grupos en la monarquía Habsburga, y esto sigue después de la mitad del siglo XX y es omnipresente en el mundo. Afganistán, Irak, Yemen, Sudán, Etiopía, Ucrania. Sin embargo, los países americanos del norte y del sur estarán en el nuevo mundo, pero de nuevo, como países, de países emergentes, como se dice hoy, tienen bien poco. Al principio del periodo que Pablo trata, 1900, habría 40 países en el mundo, hoy hay 200, 200 casi, pero en esa época había menos de 40, y la mitad eran países latinoamericanos, y esos países latinoamericanos no eran nuevos, ya eran octogenarios, por lo menos. O sea que el reto, el reto a la unidad nacional, a la identidad nacional en la América Latina o en la América en general, nunca ha venido por separatismo étnico de minoría étnica, si no el reto ha sido más de desigualdad social. Es por eso que, interesante, las Américas tienen las incidencias de genocidio, masacres étnicas más bajas del planeta por mucho, pero los índices de homicidio y de crimen callejero más alto del mundo también, lo que está conectado con la desigualdad social, no con la diversidad étnica. Otra diferencia que distingue las Américas es cómo la pertenencia, la nacionalidad se define. Todos los países de los 35 países en las Américas, todos menos dos, garantizan nacionalidad, ortogán nacionalidad como derecho de nacimiento. Just soil, no, la ley del suelo, del terreno. De los 160 países que existen hoy en día fuera de las Américas, solo dos garantizan garantizan la nacionalidad como derecho de nacimiento. Just soil, usan al contrario, just sanguinis, ¿no? La nacionalidad se determina por origen, por sangre, no por donde naciste. O sea que tú nunca, siempre se hablan de los alemanes, que los alemanes nunca se puede hacerlo, convertirte en alemán. Nunca, pero no, los alemanes no son la excepción, los alemanes son la norma, son igual que la mayoría de los países fuera de las Américas, no de los Estados Unidos, de las Américas. Y mientras el proceso de naturalización aún en México que Pablo dice que es difícil y que es restrictivo, bueno, será restrictivo comparado con, no sé, el de Argentina o los Estados Unidos, pero comparado con el resto del mundo es increíblemente abierto y fácil, ¿no? En el resto del mundo convertirse en ciudadano y sobre todo hace 50 años se ha ido abriendo más y más, pero convertir, hacerse español o hacerse, era casi imposible a no ser que tus antepasados fueran del lugar que te vas a naturalizar. Otro tema en el libro de Pablo que es o por lo menos era una peculiaridad americana es la tendencia a racializar la etnicidad. Hoy en día se está esto globalizando, pero hasta hace 77 décadas antes, ¿no? Antes de la globalización de las migraciones en la última oleada migratoria, ¿no? la diversidad étnica fuera de las Américas se basaba en diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, de grupos adyacentes, de grupos vecinos, cuyo fenotípico, su fenotipo, cuyo apariencia física no era similar, no era diferente porque vivían en el mismo entorno, en el mismo ambiente, un ambiente similar. En las Américas encontramos este tipo de definir etnicidad como las diferencias culturales entre grupos adyacentes, que se yo, los jaimaras y los quechos en el altiplano peruano, o los mixtecos y los zapotecos en Mesoamérica, que se yo, en Oaxaca, en Puebla, pero también tenemos otra diferencia, definimos otra diferencia étnica, que son el resultado no de diferencias culturales entre vecinos, sino de flujos migratorios transcontinentales, de gente que viene de diferentes partes del planeta, y por lo tanto la diferencia fenotípica entre ellos puede ser increíblemente notable, fácilmente notable, visible. Y el hecho que esta diferencia física, fenotípica, morfológica, coincidieran al principio, sobre todo, con diferencias culturales, de idioma, de religión, hizo que estas pudieran ser más fácil, replicables y sostenibles, ¿no? Y sobre todo porque eventualmente también se hicieron estas diferencias fenotípicas y raciales, el cimiento de un sistema de explotación, de conquista, de esclavitud, de privilegios para uno y explotación para otros. Y por eso es que siguen existiendo hasta el presente. Esto existía, esta tendencia es racializar la etnicidad ya existía en el viejo mundo, por ejemplo, sobre todo en el mundo árabe, del norte de África, el Sahel, con la esclavitud negra masiva, ¿no? Y también en la península ibérica con la noción de limpieza de sangre versus los judíos, ¿no? Pero en las Américas esta cuestión no es simplemente esencialista, no es simplemente que define la etnicidad, la raza como algo permanente, intrínseco, sino que también tiene otras características particulares y peculiares. Una es el uso de los colores para definir no los individuos, eso se hacía en Japón, en China, en India, en la Europa medieval, sino grupos negro, blanco, raza cobrisa, pardo, raza amarilla, pieles roja, esto es nuevo en la historia de la etnicidad y de los grupos étnicos en el mundo. La otra es la cuantificación. de los colores, can you just, I'm sorry to intervene a little just because we're only going to sub-15 there are already some questions so I'm just wondering if you could wrap it up a little. Oh, okay, so I'll go as fast as I could, I was given 15 minutes, did I run my 15 minutes already? Yeah, you did, but you have a lot of Oh my goodness, so I'll go really fast. The other one was what? The quantification of blood, la quantificación de la sangre, el uso del término de mulato, cuarterón, tercerón, etc. Y las otras son las taxonomías estas complicadísimas que parecen como de la botánica del Ineo y que aparecen en el libro de Pablo cuando unos burócratas del departamento migratorio crean una codificación de 10 diferentes razas humanas y bajo de estos tipos y bajo de estos subtipos y familias. Así que esto es particular a particular de las Américas. Ahora, lo de México en comparación con otros países de las Américas. Las similidades en la temporalidad y tendencia. Uno es que los esquemas y esfuerzos de atraer inmigrantes europeos preferiblemente y colonos agrícolas preferiblemente también es universal en las Américas en el siglo XIX. Eso tiene en común. La otra es que el abandono de estos esquemas en el siglo XX y las implementaciones de controles y restricciones raciales a mitad de los años 20, de la década de los 20, en todos lugares pasó esto. E irónicamente, en un momento donde el racismo pseudocientífico conectado con el darwinismo social estaba en retirada en los círculos académicos, en los círculos científicos, en los círculos intelectuales. La otra que tiene en común es la intensificación de estas restricciones en los años 30 con la depresión económica mundial y la desglobalización. Es un periodo de desglobalización y hay un nacionalismo económico, un nacionalismo de subcontra de migración, los flujos de migración de financieros, comerciales, todo bajan en un periodo de desglobalización en donde quiera. Y en cuanto a la violencia xenofóbica, México es bastante peculiar y distintivo porque sufre la primera incidencia importante de violencia xenofóbica, la masacre de más de 300 chinos en Torreón en 1911 y la segunda más grande en la historia de las Américas después de la matanza de Haitianos en la República Dominicana en 1937. Y esto yo creo que tiene que ver Pablo más o menos insinúa esto con la violencia de la revolución. La otra es la mestizofilia y el nativismo que sorprendentemente aparecen en México mucho más tarde que por ejemplo en la Argentina cuando aparece en Argentina con el gauchismo desde 1870 Martín Fierro que aparece en Chile también en 1904 con el libro La raza chilena de Nicolás Palacio que es interesantísimo que es contra los inmigrantes italianos y españoles porque los consideran una raza inferior y él considera al mestizo chileno una raza superior porque son descendientes de los godos germánicos que vinieron conquistadores a Chile y los araucanos que son también una raza meliposa y viril esto en México no se da es más tarde ahora lo que es diferente es que solo en México la mestizofilia se hizo una ideología oficial del Estado que produjo un boom de representaciones que se yo pictórica artística etcétera ¿no? Thank you Jose Jose I'm sorry I think because we're gonna also want to give Pablo a chance to respond not only to some of your comments but also questions in the chat I'm so sorry this is the problem of an embarrassment of riches two amazing scholars that both know quite a lot about immigration so could I show Mauricio could you show just this slide that shows the restrictions or not well I think the slide pretty much reproduces what you've just said that in some essence this is not such a novel story this is a story across the Americas Mauricio if you want to show that that's fine but while you do that I'd like to take the opportunity to ask a question sure oh what's happening yeah okay so basically it's two slides but what I'd like to do is ask a general question to Pablo that builds on everything that you've said Jose maybe two questions and then we'll open out to the audience the I guess the building on on your comments Jose is I guess Mike we want to think about this is not so much an unusual story to a certain extent what Jose is suggesting is that this is a there's a larger phenomena of which Mexico for a large much of the aspects of the book underscores the ways in which Mexico is not very exceptional in terms of its exclusive immigration and the charts that you made Jose and we can pass those around we can make those available to people to see suggest that so what I wanted to do given that this is a Mexico seminar I actually wanted to ask Pablo to talk a little more about what might be the specificities of the argument in particular in the context of Mexico knowing that just focusing maybe on the period from the revolution to 1950 because you said you couldn't get through all the archives so I'm thinking whether you could say a little more about the ways in which this kind of conflation of race and nation you and yourself in the book say it's really as much not just about whitening or but it's really about a nationalism which is not necessarily a surprise but I think that leads us to thinking about the particular character of nationalism in Mexico in this period after one of the few 20th century revolutions and in particular I wanted to hear a little more and I know you've written a lot about this in the book say a little bit more about the kind of political project of Cardenas about not only mixed race building on Gamio but the political project of inclusion of workers and peasants and kind of making Mexico a nation for its own people versus the economic project of needing labor and or investors ideas European kind of modernist ideas that come from the 20th century group there's an assumption that white Europeans are every country wants white Europeans because they bring ideas of progress and modernity etc and that's kind of an economic project so can you say a little bit more about the ways in which in the period that you looked the kind of political project and the economic project were behind the kind of the exclusionary policies which as you said got most restrictive under Cardenas in the 30s bueno muchas gracias por el comentario la pregunta es una pregunta muy complicada son varias preguntas complicadas para empezar yo y retomo también algunas cuestiones que señaló en perspectiva global jose efectivamente méxico se parece muchísimo al resto del mundo particularmente se parece muchísimo al resto de américa pero sin embargo méxico tiene peculiaridades muy 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 específicas que no comparte con el resto de con el resto de américa hispana por lo menos y esa peculiaridad es la frontera con estados unidos la frontera con estados unidos define un perfil migratorio en méxico que no tiene ningún otro país en américa porque porque méxico tiene y sostiene durante muchísimas décadas una política de puertas abiertas a la migración de supuestas puertas abiertas a la migración desde mediados del siglo 19 pero resulta de que méxico no puede competir con el principal mercado de mano de obra en el hemisferio occidental que son los estados unidos y no puede competir al punto que los propios mexicanos se van de méxico entonces hay un problema central en ese perfil que no tiene ningún otro país de américa latina que es que méxico muy tempranamente es un país de inmigración como dice pepe controlada llegan muy pocos extranjeros comparados con el volumen de nacionales pero es básicamente un país de emigración con una migración una inmigración muy peculiar es una inmigración circular con una tasa de retorno altísima porque la gente va y viene caminando no tiene que cruzar un océano y en tercer lugar es un país de tránsito lo que hoy llamamos tránsito que en aquel entonces no se llamaba de ninguna manera porque no se identificaba el problema que era la migración irregular que va ingresando a los estados entonces estos tres perfiles comienzan a conformarse en estas décadas y el problema de la restricción migratoria tiene que ver con la revolución mexicana y un programa de protección al mercado de trabajo nacional y a los nacionales a los mexicanos porque porque México no tiene posibilidades de emplear a los mexicanos por eso se van muchos a los estados unidos y cuando regresan tampoco tiene posibilidad de darle trabajo a los que regresan de tal manera de que no hay puertas abiertas a la migración por protección a un mercado de trabajo que tampoco pueden proteger porque no pueden garantizar este trabajo porque los migrantes que son deportados en los años 30 están regresando en los años 35 36 36 esta es una peculiaridad muy peculiar de México que no tiene ningún otro país ahora otra peculiaridad es el asunto de la raza en donde aquí se ve efectivamente una trampa porque tras el discurso de la mestizofilia hay un discurso de blanqueamiento porque en realidad lo que se pretende es literalmente que el aporte europeo contribuya a un incremento de la cultura de la eficiencia del desarrollo económico etc es decir el mestizaje es una especie de máscara que esconde una posición racista digamos menos racista que la norteamericana evidentemente porque se mira en el espejo de lo norteamericano y efectivamente Gamio dice por ejemplo no en México no hay un problema de legislación antiindígena como hay una legislación antinegra o antimexicana en los Estados Unidos el problema en México es un problema económico y todo se tiene que resolver dando trabajo dando tierras dando educación etc 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 esto explica también la invisibilidad del racismo en México hasta épocas recientes la explicación del racismo bajo digamos el vector socioeconómico lo que hay son desigualdades sociales pero no hay no hay una línea transversal que atraviese o que cruce la la pertenencia étnica o la identidad étnica con las cuestiones económicas ahora en relación a lo que tú me preguntas del periodo del periodo cardenista bueno lo que lo que sucede es de que en México la revolución establece una determinada cantidad de barreras a lo extranjero esas barreras tienen que ver con aspectos económicos con una básicamente un artículo 27 constitucional que crea problemas serios sobre tenencia de la tierra propiedad de la tierra y propiedad del subsuelo el petróleo pero no sólo eso avanza la legislación entre comillas anti extranjera sobre distintos aspectos del quehacer político y social es decir crece a partir de 1917 una legislación constitucional que va recortando espacios de participación política a los extranjeros y a los mexicanos por naturalización tienen una ciudadanía distinta a los mexicanos por nacimiento entonces yo diría de que la es decir las políticas de inversión extranjera las políticas de desarrollo sobre la base de llegada de compañías extranjeras etcétera esto se maneja sobre la base de una legislación específica que no tiene que ver con la presencia física de los inversionistas porque los inversionistas están en Nueva York o están en París o están en Londres lo que lo que sucede es que pasa con los extranjeros que viven en México en el día a día es eso lo que a mí me interesa estudiar en este libro más allá de las corporaciones extranjeras que están invirtiendo en México de Gracias por ver el video. 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 A ver, para empezar, las circunstancias son distintas, las dimensiones son distintas, el volumen del problema es distinto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la llegada de grandes contingentes. Grandes contingentes, entre comillas. Son grandes para México, pero en contexto global, yo suelo decir que hoy, en buena medida, el problema tiene la dimensión de un estadio azteca lleno de gente. 120.000 personas. Mientras estamos viendo procesos y flujos migratorios de millones de personas, millones de personas de venezolanos en Colombia, de venezolanos en Panamá. Los flujos en México se cuentan por miles, ¿sí? Y las solicitudes de refugio en México hoy llegan a 120.000. Esa es la dimensión. No digo que son pocos. Estoy diciendo que son flujos manejables. Lo que estoy diciendo también es que se están manejando pésimamente. Pésimamente. ¿Sí? Porque si tú pones a 120.000 personas en una ciudad de frontera, eso va a ser un problema. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es que, curiosamente, esto es otra de las paradojas. México ha ensanchado su legislación de refugio. Hasta el año 2000, en México solo existe una cosa que se llama asilo. Es un asilo político y es un asilo que se otorga individualmente, etc. A partir del año 2000, modifica la legislación y a partir del año 2011, amplía la legislación humanitaria de protección. Asilo, refugio y protección complementar. La gente que está llegando, a mí, son parte de flujos mixtos. La gente llega por muchas cosas. Porque busca trabajo, porque es golpeada por el esposo, porque se le inundó la casa con un ciclón, porque una mafia lo está persiguiendo, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer problema que tiene México es identificar la causa por la cual quiere entrar para otorgar o no la calidad de refugio. Ese es un problema serio, porque tú no puedes resolver esto con 400 personas. Y con un par de millones de dólares de presupuesto. Eso no se puede resolver. Lo que está sucediendo es que esto está creciendo cada vez más por un problema de gestión. No hay quien atienda a la gente. No hay quien hable francés para hablar con los haitianos. Es un problema serio de gestión. Entonces, lo que está sucediendo, paradójicamente, como dices tú, es que es probable que México se convierta, entre comillas, en un país de migrantes que ingresaron por la puerta del refugio, no por la puerta migratoria. Es decir, entraron como perseguidos, no como trabajadores. Y es probable, no lo sé, que se queden una temporada aquí hasta ver si pueden pasar o no pasar del lado de ustedes. Pero hoy el problema es muy distinto a aquel, pero lo que sí estamos viendo claramente es la restricción. Aquí nadie puede entrar diciendo yo vengo aquí porque quiero pasar y caminar hasta los Estados Unidos, denme una visa de tránsito y yo voy caminando. Eso no está contemplado en la legislación. Y si el señor dice, yo quiero trabajar, pero yo soy carpintero, pues no, no hay visa para un carpintero. Por eso estamos tan orgullosos de que hayan llegado 400 afganos. Pero los 400 afganos son estudiantes universitarios, son periodistas, son profesionales. Esto es muy útil, Pablo. Creo que fue un gran pregunta, Gabriela. Yo quiero preguntar una pregunta, y hay dos preguntas en el chat. Y ya se ha comentado el primero que Jun Ehrlich pute en la primera, sobre el Haitianismo y la frontera. Y muy aprecio la manera que lo que se ha enfocado en la lack de infraestructura, la infraestructura, la infraestructura, la consecuencia de la factura de que no hay mucha inmigración. Entonces, hay una razón por la que México es dealing con la inmigración crisis como es ahora, porque de su historia, y la historia de la democrática, que es la pregunta que es en la chat, que creo que es de Steve Levitsky, el presidente de la Rockefeller Center, o jefe, o el jefe de Mauricio, el dos de ellos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de los problemas de racismo que se encuentran en tu libro, Pablo, se encuentran de interno, confidencial, burocraticas directivas? Así que se encuentran de los burocráticos. ¿Cómo pervasivo de lo que este fenómeno es en estudiando otras políticas? So, kind of, again, taking what you've learned about racism, the history of immigration, and seeing how relevant that is to other domains. And that will be the last question. So, go ahead. ¿Se escucha? Sí. Bueno, a ver, no hay mejor ejemplo de esta mala conciencia racista de que las órdenes hayan sido confidenciales. Son órdenes secretas. ¿Sí? Es decir, hay que entender que estamos en los años 30's y estamos en el ascenso del más exterminador de los racismos en Europa. ¿Sí? Al mismo tiempo, al mismo tiempo que México presenta en el entorno panamericano una propuesta que es aprobada por todos los gobiernos hispanoamericanos y el americano también, de eliminar la palabra raza en la legislación migratoria. Esta es una propuesta de México en el año 42. en plena solución final en Europa. México plantea la eliminación de la categoría raza en la legislación migratoria y se aprueba esto en el primer congreso demográfico panamericano. Al mismo tiempo, México tiene una legislación racista de orden confidencial. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? Partimos de la base de que este no es un país esquizofrénico, ¿verdad? Pero sí es un país que tiene un discurso por un lado y tiene prácticas por el otro. ¿Sí? Y esas prácticas, además, están permeadas por la corrupción. ¿Sí? Porque es tan prohibido que entren chinos a México. Pero entran chinos. Porque pagan para entrar. Porque es un negocio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que esconde esa mala conciencia? Lo que esconde es una voluntad de blanqueamiento enorme. Porque efectivamente hay una manera de entender la diversidad que les complica el mestizaje a México. Porque hay una percepción de que este mestizaje es un mestizaje inferior. ¿Sí? Y que esa inferioridad se puede acrecentar si a esa mezcla le metemos orígenes indeseables. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. ¿Sí? En el discurso. En la práctica. Sí. Todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar pagando. O casi todo se puede arreglar pagando. ¿Sí? Yes. I'm sorry. We're probably going to have to pull this to a close. I do want to thank you and actually pull out that last comment that you made. Kind of the irony, the paradox of Mexico leading and being involved in that international treaty to eliminate race as a category in the demographic, you know, world. Yet still the example of the bureaucrats themselves using it in their internal secret, you know, circular. So there's a kind of the, as is everything in Mexico, there's the face outside in global context with an alliance. What's happening in the war, what's happening in the war, their alliance on the war. And what the internal workings of the state, these bureaucrats are, are kind of internalizing and using to make decisions. I think that's just one of the many brilliant insights in your book. Pablo, I'm sorry we don't have more time. We want to thank you so much. This award-winning book, I want to recommend that people get a copy of it. Colomax better start sending some to the bookstores here. We had a hard time getting them here in the United States. I also want to thank Professor Moya for great comments that put the Mexican case in a kind of a larger context. We hope, we're sorry it couldn't have been face-to-face because we could have gone out and had a mezcal or something afterwards, but next time, we'll try to arrange something here and I just want to thank you both for participating. I want to thank the Rockefeller office staff for organizing all our events. I want to remind people that we have more events this semester and our next event is going to be very exciting. I'm very happy to announce that Mario Luna, a spokesperson for the VCOM, this is a human rights activist. He's a Yaki activist, water rights activist from Mexico, is going to be speaking with us on October 13th in direct conversation with our own Gabriela Soto-La Villaga, who's an expert on this region and knows Mario quite well. I hope we'll see many of you there in two. That's on October 13th at six o'clock. We have other events for the season, so if you want to be in our mailing list, please contact us. And thank you again, Pablo, Jose, Gabriela, Steve, Mauricio, everybody, Lorena, for being here and helping. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!